Ida, la llave del progreso. Señor Presidente, usted está en una posición de tomar decisiones que se han postergado por mucho tiempo. Resulta que los Ricardo Rojas, los Ricardo, los agricultores de Cartago, con los que usted se reunió en algunas ocasiones, me llamaron. Bueno, gracias a Dios me ha llamado mucha gente y me pide que le pregunte muchas cosas a ustedes, pero tengo una pregunta. Él nos dice, fíjense que a mí me están comprando la cebolla 780 colones. Es la señora El Pural, va al supermercado y está pagando 2 mil colones por ese mismo kilo. Aquí hay una sombra que nadie le ha hablado y la gente dice, no, es que la ley de la oferta y la demanda. No, la ley de la oferta y la demanda no está funcionando porque está funcionando en un supermercado. Es una especulación abierta en todos los sectores, señor Presidente. Entonces, yo quisiera preguntarle si de una vez y por todas, a través del MEIC, van a poder enviar a los inspectores y ver de qué forma se regula, señor Presidente, la especulación. Está en todos los sectores. La gente va al supermercado y lo está golpeando muchísimo en donde más le duele que es el bolsillo. Ese agricultor me dijo, a mí hoy me estaban ofreciendo 780 colones y en el supermercado 2 mil colones. Ese mismo kilo de cebolla, esto es insoportable para la gente más humilde. Se le va a entrar al tema de forma definitiva porque aquí vemos una intermediación evidentemente perversa. Es 300% casi el margen de ganancias. Muchas gracias. Gracias a usted, don Richard. Vea, ahí hay muchos factores. La respuesta a su pregunta es si se le va a entrar. Hay temas enormes con el Senada, que es donde en el caso de verduras y vegetales de la zona norte de Cartago, se comercia la enorme mayoría. Y ahí es donde se han eliminado las prácticas competitivas y en el pasado gobierno se aceptaron prácticas no competitivas que atentan contra el productor. Como, por ejemplo, que ya no hay subastas, sino que usted va ahí el tramo en tramo viendo qué le pagan y me cuentan, hay una colusión, hay un acuerdo entre los que compran para pagar un precio que no es competitivo. También que abre 24 horas el mercado. Entonces, no hay una concentración de demanda y oferta. Y ahí, no sé si el señor ministro Mech tiene alguna otra idea, pero yo creo que es en las cadenas de intermediación con particular relevancia al Senada. La señora ministra Laura Bonilla y yo hemos conversado. Ahí está doña Laura. Qué dicha sobre qué vamos a hacer con el Senado, doña Laura, y estos márgenes de intermediación, por favor. Sí, gracias, señor presidente. Sumamente importante esos precios de intermediación. Comentarles que desde el Ministerio de Agricultura se le envió una carta al MEI, incluso aproximadamente hace como un mes, para que por favor nos revise los precios de intermediación del productor a la mesa, también la revisión de lo que es el precio de las semillas y también lo que es el precio de los agroquímicos que está afectando grandemente a los agricultores. Entonces, tengo conocimiento, el señor ministro que me acompaña acá conformó una mesa de trabajo donde están participando en conjunto los dos viceministros. Y me gustaría pasarle la palabra porque yo efectivamente me encantaría un compromiso para regular esos tres precios de los cuales le comentaba. Sí, gracias, ministra. Efectivamente, eso es una problemática, una situación a enfrentar de manera conjunta ambos ministerios. Como bien indica la señora ministra, hicimos un grupo de trabajo liderado por los viceministros de ambas carteras y vamos a pedir hoy mismo un reporte del Estado actual y acelerar sin duda alguna el paso a enfrentar esta problemática con las herramientas legales que tenemos a disposición. Pero vamos a ver, ministra y ministro, ¿en 15 días podemos anunciar el arreglo? Sí, señor, sin duda alguna. Aquí no tenemos tiempo que perder, pero desde mi punto de vista, desde donde yo me siento, el tema fundamental es cenada, revisar cuáles son las prácticas que hay ahí. Todavía tenemos pendiente el decreto de agroquímicos formulados, que eso ya sale, ¿verdad? Sí, señor presidente, ya eso está incluso en consulta pública. Ya está en consulta pública, perfecto. Senado, senada eso, y que usted, ministro, le dé una revisada a los márgenes de intermediación. Nosotros no somos un gobierno que va a decir, la cebolla no puede costar más de 300 pesos porque eso lo que hace es crear desabasto. Lo que somos es un gobierno que cree en la competencia y en el juego justo. Y si hay prácticas monopolísticas anticompetitivas en el Senado, como a mí me han dicho, pero que yo no he ido a verificar, sería un bonito viaje un día de estos de sorpresa, las vamos a corregir. Gracias, señor presidente. Y decirle que en relación a Senada y a todos los agricultores que hay un compromiso de la administración, Rodrigo Chávez, de intervenir el mercado de Senada. Esto porque sabemos que hay precios de intermediación que están afectando grandemente. Desde el primer día que tomé la rectoría se viene trabajando en el tema. Y, señor presidente, el próximo incluso 26 estamos citados en la oficina del señor vicepresidente para presentarle lo que es el plan que se va a hacer en relación a las subastas de precios, como se había conversado. Y esto es un compromiso con todos los agricultores, porque sabemos muy bien que ese precio afecta grandemente a los precios del mercado mayoreo y de las ferias del agricultor. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, don Richard, aquí hay gente que me lleva a mí las cuentas, las deudas. Ya ellos tomaron la deuda, pero en 15 días pregunte cuál es la solución, por si a mí se me olvida. Muchas gracias. Gracias.